¿Qué tal, mis amigos de YouTube? Soy Jacob Mogigoyi, 1994. Bueno, este video va a ser un poquillo diferente. Porque este video es de... Preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, ¡comencemos! Mi opinión de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, para mi gusto, me parece una buena película. Y también la califico como un 95 de 100. 95 porque la película tiene unos buenos efectos especiales. Y eso que también me gusta algo de la historia de esta película. Solo que el 5% restante es por dos cosas. El tema musical clásico, el típico. Y otros son tracks clásicos de la franquicia. Y también me hubiera gustado que se hubieran escuchado los rugidos de 2019. Desde mi punto de vista, la aparición de humanos en películas de Kaiju, como Godzilla, Gamera, Motebar, Rodan... Pues, parecen algo interesantes. Pero aún así... Siento que algunas veces le dan mucho protagonismo a los humanos. Pues, me gustaría algún día que Toho o Legendary sacara una película de monstruos o de Kaiju, obviamente de Godzilla. Pero solo que tengan de protagonistas a los titanes, como Titanus Gojia, Titanus Nosura, Titanus Roran, Titanus Kidora, etc. Pero sin aparición de los humanos. ¡Aguacate! ¡Falta! ¡No es aguacate! ¡Es aguacate! ¡Es para ese aguacate! ¡Falta! ¡Falta! Suena genial. ¿Cómo que falta? ¡Es aguacate! Ok, 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 stop. De la guerra de falta y aguacate. Vamos a intentar una nueva palabra. Y la palabra es... ¡Falta guate! ¿Falta guate? Es la palabra más rara que haya escuchado. Queda bien. ¡Aguacate! Queda bien. ¡Falta! ¡Sí! ¡Aguacate! ¡Falta! ¡Sí! ¡Falta! ¡Aguacate! ¡Falta! Esa es una buena pregunta. Sí, planeo hacer más videos de trenes. Ya sea locomotoras de vapor, diésel o eléctricas. Buena pregunta. La verdad, no había hecho remakes de series o películas en mi canal. Pero sí, probablemente crearían mis propias series o películas. Como en el caso del proyecto Las Históricas Aventuras del Capitán Rex. La verdad, no sé cuándo voy a sacar la serie. Bueno, hasta aquí sería el preguntas y respuestas de mi canal. Bueno, si quieren hacer una pregunta o varias preguntas relacionadas al canal, o los trenes o los barcos y los Kaiju, pues probablemente subiría una parte 2. Bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto, mis suscriptores.